hola qué tal cómo estamos aquí andamos otra vez en obra como siempre haciendo un vídeo de otro tema que me parece súper interesante no sé por qué me está saliendo aquí el alario es que he venido a revisar un forjado que estamos haciendo en una de las obras y estamos ejecutando el forjado con un sistema que yo no lo había hecho nunca la verdad que es el sistema de cuerpos huecos que es con unas unas bolas de plástico de plástico reciclado para aligerar el peso del forjado y bueno pues nada me ha parecido que podría ser un tema interesante para poder contaros lo y para eso estamos así que le doy la vuelta a la cámara y os lo voy contando para mirar este es el forjado que está ya prácticamente preparado hay que terminar de hacer algunas cosillas pero prácticamente está y como veis pues está todo relleno de unas unas bolas de plástico es unas bolas de plástico reciclado que lleva unas patillas y están metidas entre entre dos mallazos de de acero como si fuera un armado una losa tiene el mallazo inferior y el mallazo superior ese mallazo sujeta a lo que son las bolas para hacer voy a contar un poquito las partes de este sistema porque tiene alguna peculiaridad y así pues veis cómo funciona la primera peculiaridad que tiene que tiene el sistema este es que al ser todos bolas huecas pues esto flota evidentemente entonces cuando se le vierte el hormigón tiene el riesgo de que de que toda esta superficie pues flote y no se quede en la posición que queremos sino que se nos queda en la superficie superior del hormigón y para eso pues hay varias acciones que hay que hacer hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de forjados una de las cosas es que cuando se está colocando el encofrado esto lo enseñé ayer o antes de ayer en una foto que colgué en instagram y en él y en la en la página de facebook es que hay que hacer hay que colocar estas bridas a ver si las veis bien ahí veis esa brida esa brida a ver si te la puedo enseñar bien esa brida aquí esa brida aquí está sujeta al encofrado vale se coloca mientras se está encofrando y una vez se ha encofrado cuando se coloca el mallazo inferior ese mallazo se sujeta con la brida hay bridas de éstas a lo largo de toda la de todo el forjado todo 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 el forjado está lleno de de bridas de éstas entonces en cuanto colocaron el mallazo inferior le pusieron los calzos aquí tenéis estoy tapando le dio con la sombra por aquí tenéis la colocación de los de los calzos separadores y cuando estuvieron colocados los casos lo que se hizo fue sujetar ese mallazo inferior con las bridas para evitar que se levante bien luego se colocan los cuerpos huecos que es como se llama en este sistema que son son estas bolas y se van colocando teniendo en cuenta pues las zonas de los abacos como si fuera un forjado reticular para que unas zonas de empezado para evitar el funcionamiento los pilares luego las vigas pues también tienen sus zonas todo esto está bien por cálculo como veis tiene pues varias zonas que se tienen que macizar de hormigón y una vez están colocados todos estos dos estos elementos todas estas bolas de estos cuerpos huecos por hablar con propiedad se coloca el mallazo superior claro hemos sujetado el mallazo inferior pero ahora el mallazo superior todas estas bolas realmente por el peso únicamente de la del armado pues no se van a sujetar entonces lo que necesitamos es sujetar el armado superior con el armado inferior eso se consigue con estos elementos de unión mirar este veis hay un gancho que baja hasta abajo y ahí abajo se sujeta al mallazo inferior de manera que ya no puede ya no puede levantarse este mallazo superior ya no se puede levantar porque está sujeto con el inferior y el inferior a su vez con el encofrado y nada esto ya está preparado prácticamente falta por rematar algunas cosas del armado quitarle los plastiquitos al a los mallazos y todo eso pero ya está listo para poder mirar lo el hormigonado es un hormigonado simple y normal se rellenan los huecos aquí todos estos huecos tiene espacio suficiente para para meter el vibrador y poder vibrar lo normal el hormigonado tiene que ser un poquito más fluido para para poder alcanzar todos los puntos pero por todo lo demás pues ya no ya no tenemos ya no tiene mayor historia un poquito la historia sobre todo es el tema de la flotabilidad del sistema de todas estas bolas y nada pues eso era lo que lo que os gustó espero que todavía esté grabando porque me acaba de entrar una llamada justo cuando estaba grabando pues nada es el sistema que os quería contar espero que os parezca interesante y como siempre si tenéis alguna duda o algo que queréis que comentemos no tiene más que hacerlo a través de los comentarios del vídeo tanto aquí en facebook como en el canal de youtube que sabéis que voy colgando todos estos vídeos en el canal de youtube así que nada espero que nos vemos pronto un saludo hasta luego